Bueno chicos, aquí como veis Ya tengo montada mi tostadita de pavio integral Una cuchara sopera de champiñones Otro tanto de patata como tengo aquí Que son tres rodajitas de una patata enana Un huevo que hice al microondas en un minuto La tapa y nuestra hamburguesa de salmón Pues realmente huele a salmón Se lo vamos a dejar ahí hasta que se cocine Y después montaremos nuestro plato Y veremos como queda Yo creo que queda muy bien No tiene que ver que comas poco para no comer bien Venga, cuando esté montada os la enseño Hola amigos del canal Voy a hacer otra lista de vídeos Que es solo para microondas Vale, y vamos a empezar por lo más simple de lo simple Patatas cocidas Pero al microondas Como veis tengo patatas Y papel film Bueno, pues vamos a envolver las patatas en papel film Y les vamos a hacer agujeros Y después las vamos a llevar Cinco minutos al microondas Cuando pasen los cinco minutos Ya estarán cocidas Nos vemos ahora Bueno chicos Como os dije Ya tenemos Las patatas envueltas Vale En el film Lo que tenéis que hacer Ahora Sería Agujerearlas ¿Ves? Según estoy diciendo así Le metéis cuatro o cinco Pinchaditas Y cuando tengáis esto Lo ponéis en un plato Y cinco minutos al microondas Venga, nos vemos Bueno Bueno, como os decía antes Ya salieron del microondas Vale Tened cuidado cuando las quitéis Porque suele estar el plato caliente Pero bueno Eso ya dependerá de vosotros Donde Donde Las ponéis Le voy a quitar el plástico Y os voy a enseñar Lo cocidas que están Pues vale Ya le hemos quitado el plástico Como veis Y os voy a demostrar Primero con el cuchillo Mira como entra ¿Ves? Eso quiere decir Que ya está cocido En cinco minutos Tienes unas patatas Cocidas Sin ningún tipo de trabajo Y ahora Mira Con una mano Esto es con una mano Con la otra estoy con el mueble Mirad Para que veáis Que fácil es cocinar Unas patatas Otro plato al microondas Muy sencillo Y Para la gente Que no pueda comer Mucho aceite Y que no tenga mucho tiempo Para cocinar Y no quiera manchar ¿Vale? Pues Vamos a necesitar Unos champiñones Porque van a ser Champiñones al ajillo Al microondas Esto ya los corté Los lavé Y los tengo Frescos Estos son frescos No son los de lata Entonces Vamos a necesitar Ajo Yo pelé Dos dientes de ajo Aceite de oliva virgen Y Una fuente Que te sirva Para el microondas Entonces Primero Voy a echar un chorrito Poco Ahí Media cucharada O media cucharada De esa sopa era Le voy a tirar El ajo Y aquí Te digo Si Tú quieres Que pique Le puedes Añadir Una guindilla O dos Al gusto Como tú quieras Yo no puedo Comer picante Entonces no le voy a echar El picante Le puedo Echar ajo Y gracias Y el aceite Poco ¿Vale? Entonces Vamos a poner Nuestros champiñones Vamos a poner Nuestros champiñones En La fuente Para El microondas Estas son recetas Muy sencillas ¿Vale? Normalmente Para la gente Que vive sola Serían ideales Porque aparte Si te sobran Si te sobran Los metes en la nevera Con un táper Y ya Bueno Bueno Pues esto sería Lo que hay que hacer Lo visteis ¿No? Sillo Muy sencillo Bueno Los voy a remover Los voy a meter En microondas Por tres minutos Y después Los voy a sacar Ya pasaron Los dos minutos y pico Que le metí Dos minutos y medio Llevan dos minutos Y algo ¿Vale? Mirad como está ya ¿Veis? Estos son frescos Si fueran de esos De lata Ya estarían hechos Mirad el agua Que está Esto Echando ¿Ves? Bueno Pues ahora mismo Le vamos a echar Otros Dos Minutitos Simplemente Los saqué A mitad de la Cocción Para Removerlos ¿Vale? Venga Nos vemos en dos minutos Y bueno Amigos y amigas Esto fue lo que se quedó Que ya sabéis Que los champiñones Reducen muchísimo Y ya tendríamos Nuestros champiñones Al ajillo ¿Vale? En cinco minutos Tendríamos Un plato Muy rico Para acompañar Tanto pescados Como carnes Como Lo que te apetezca Y mira que buenos quedaron ¿Eh? Casi sin aceite Que es muy facilita Pero últimamente Es Una que me estoy haciendo Muchas veces Pues bueno Me compré esto En Una tienda Valió a un euro Me parece Es para hacer huevos O tortilla francesa Con forma Entonces Hoy Le voy a echar un poquito De aceite Unas gotitas Bien Veis Lo suficiente Como para Que el huevo No se quede pegado Y Y os voy a hacer Un huevo Al microondas En Un minuto Más bien Os voy a hacer dos ¿Vale? Esto lo podéis hacer Igual en un plato Lo tapáis con otro plato O sea Ponéis un plato hondo Y lo tapáis con un plato normal Y corriente Encima Y también os serviría Yo uso esta Cosita Porque Queda con forma ¿Vale? Por eso uso esto No es porque sea especial Para microondas Ni de prostitos Es simplemente Que Con esto Hacemos forma Bueno Pues vamos a meter Esto Con un poquito de sal Al microondas Un minuto Y ya terminaríamos Nuestros huevos Fritos Al microondas Bueno Ya pasó el Minuto Y veinte Me parece que era Y aquí tenéis El huevo frito Más pasado Y otro También pasadito Aquí Pues probarlo Ya veréis Como que Como tengo que comer En el segundo mes O sea Quiere decir Para la gente Que se ha operado De bypass gástrico Y Como nos han Mandado comer Patatas Tengo aquí Una patata enana Pequeñita Pan integral Lo que es una Rodajita Lo suficiente Lo tosté En la sartén Y tengo aquí Una hamburguesa De salmón Un poquito De queso Y vamos a complementar Con Un huevo Que hicimos Casa sin aceite Al microondas Y unos champiñones Entonces Vamos a coger Nuestra hamburguesa De salmón Y La vamos a cocinar Vale Está bien Para que no se pegue Vamos Bueno Pues entonces Cuando tenga Tenga hecha La hamburguesa Montaremos El plato Yo creo Que Es una manera Sencilla De comer Un poquito De verdura Por los champiñones Un poquito De patata Que ya te digo Que es una De esas Pequeñitas Un poquito De queso Y La proteína Del salmón Nos vemos En cuanto esté La hamburguesa Bueno Amigos y amigas Os dejo Con esta Hamburguesa De salmón Con su quesito Con su cama De champiñón Y su huevo Voy a ver Si soy capaz De Comérmela Y ya os contaré En el siguiente vídeo Venga Un abrazo Para todos Nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo